La diosa Atena ha cumplido mis deseos y regresa a la arena, Esteban Austin. Así es señoras y señores, he regresado y para quedarme, no pudieron deshacerse de mí por más que lo quisieron. Beto Bucac que se murió de hambre por estar sin comer tres días, entrando la resistencia Esteban. Y así es, aquí vemos a Andretti que bueno, ya no es parte de la resistencia. Saludos mi hermano, de verdad que tuvo una carrera corta pero prominente. Corrijo, Andretti siempre será parte de la resistencia. Entrando el capo extremo, Rey Gepardo y el 10 de la lucha libre, Panama Jack Daniels. Así es, el 10 de la lucha libre y bueno, vamos a ver que nos tiene Iremar. Rey Gepardo y Panama Jack Daniels acaban de entrar, todas las banditadas se han vuelto locas con la resistencia. P.A.D. y Rey Gepardo, ¿cómo se siente esta noche también? Esta noche la resistencia recupera los títulos porque somos la mejor pareja en la lucha libre nacional. ¡Resistencia! Hoy somos los nuevos campeones, escúchenlo, hoy. La playa production, señoras y señores. Vieron todos los diferentes tipos de cámaras en esa sola toma. Increíble la producción de este hermoso gladiador de la LXN, estrenando temporada. Así es, oye, y un saludo para Pavel y Fátima, viejos que casualmente ahí está Fátima. Y bueno, un saludo para ellos que son unos fanáticos ácidos de la LXN Lucha Extrema Nacional. Y bueno, no son los únicos, por ahí tenemos un pocotón, pero acá anda Macarrón Sin Salsa, Omar. Y bueno, aquí vemos también a los fanáticos de Craig, de las fanáticas. Cozándose este verano extremo y ya un campeonato cambió de manos. Estamos viendo entrar a la pareja campeona de la LXN, los Profetas del Averno, si no me equivoco, Esteban. Así es, los Profetas del Averno. Y aquí vemos a Craig y el Apocalipsis. Es increíble, ellos van subiendo como la espuma. Aquí vemos a las fanáticas emocionalísimas con la entrada de los Profetas del Averno. En medio de su marcha infernal, Craig y el Apocalipsis vienen a defender sus títulos en contra de la resistencia. Oye, y casualmente que estuviste hablando de la playa producción, también hay que agradecer a muchos colaboradores. Por ejemplo, ahí vemos a la gente de Leche Batida, que nos han ayudado mucho, muchas producciones. También queremos mandar un saludo a Pedro Caicedo del ISAT, la Universidad de Animación y en 3D y en 2D. Ya saben, cualquier cosa que quieran aprender de animación, matriculense en el ISAT. ¿Qué están esperando? Pero, en verdad que el programa de hoy ha sido un programa de lujo, señoras y señores. No le tenemos nada que pedir a nadie. Este programa ha sido espectacular. Solo la LXN le trae esto. Así es, y bueno, también queremos darle las gracias a los fanáticos porque si no fuera por ustedes, bueno, no estaríamos aquí. Así que, bueno, aquí vemos al honesto greco y esperamos que haga un arbitraje honesto, valga la redundancia. Aquí están los títulos. Cabe destacar que estos títulos son internacionales. Es una lucha por los campeonatos internacionales, como dijiste, Esteban. De parejas, dos parejas con gran fanaticada. Los Profetas del Averno tiene su gente. La Resistencia tiene su gente. Una lucha espectacular, Esteban. Oye, y mientras estabas emocionado ahí empezó la hostilidad. Y bueno, viviste que, no sé, me parece que fue una falta de respeto por parte del 10 ahí que cacheteó a Apocalipsis. Te corrijo. Vamos a Chiriquí. Prontamente no te corrigimos. Vamos a Chiriquí el 2 de abril. La LXN invade la provincia de Chiriquí. Y aquí vemos a los Profetas, a los campeones dominando. Y déjame decirte, Nick, que esta es una de las parejas que más movidas dobles tienen y mejores ejecuciones en ese sentido. Porque están bien acoplados. Han sido pareja por cuántos años, ya como tres años. Tienen una gran estela, una gran carrera como pareja. Por algo son los campeones, Esteban. Bueno, eso que dijiste es muy importante. Oye, y casi le arranca la cabeza a Rey Guepardo. Como te decía, es muy importante eso que dices. Casualmente yo creo que esa es la ventaja de esta pareja. Que tienen años de conocerse. Y bueno, saben su estilo. Selenamente es increíble lo que ellos hacen. Y para la otra moneda es que yo creo que esta es la primera o segunda lucha que Guepardo y P.G.D. Y son pareja. La pareja normal de Panamá, Jack Daniels, era el existante Andretti. Fueron campeones de pareja. Así que vamos a ver cómo se acopla la resistencia. Mientras vemos esta hermosa doble pantalla. Y aquí vemos cómo fue que Apocalipsis casi le arranca la cabeza a Rey Guepardo. Y mira, aquí tenemos otro ángulo. Se siente más serio el ambiente, Silvete. Extraño a Beto. Pero también te extrañaba a ti. Si se preocupa, te vale. Voy a hablar con el productor. ¡Gol! Lo tiró. Al, al, a... ¿Cómo se llama eso? No, 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 no. Oye, lo tiró. Oye, lo tiró a la arquería. Eso no es de flecha. Bueno, aquí vemos a Apocalipsis dominando al 10 de la lucha libre. Oye, increíble la cantidad de ángulos que tenemos ese día. Cinco cámaras, cinco camarógrafos profesionales. Excelente el equipo de producción de La Playa Production. Queremos agradecer a Rafa, Santiago, José Manuel, esposito de Leche Batida. Queremos agradecer también a Tito Gutiérrez. Es increíble la cantidad de gente que tenemos que agradecer. Jean Paul, PT, la gente de mi diario, Roxana. Ah, tú se me olvidó. Vemos cómo rápidamente esta lucha se volvió estrella. Están abajo del río. Vemos cómo Apocalipsis nos pegó con una botella de agua para ir a Pigejín. Un bombazo al piso. Están armando una mesa. Esta lucha es una guerra. Ya es una guerra. Oye, y nada más para aclarar un rumor. Yo no soy el camarógrafo. Ese camarógrafo es Blue Demon porque digo, yo estoy aquí narrando la lucha. Obviamente tú no puedes estar en dos lugares a la misma vez. ¿Qué pasa? Tremendo. Le se la tiró. Eso es mejor, creo. ¡Gol! ¡Gol Star! Que ya no existe. Ya nada más Leo Connys. Oye, le acaba de increíble. Hace un rato los Profetas de La Habana ya llevan dos goles. Oye, parece que están agarrando esto en serio. Esto se ha formado, como les dije anteriormente, en una guerra sin campal. Vemos que Apocalipsis, el luchador más pesado y con más poder de los cuatro, está manejando a Panamá, Jack Daniels y a Rey Gepardo como si fueran muñequitos. Oye, y parece que nos distraímos aquí, pero parece que Cradle se ha subido a la baranda y no sé, parece que tiene que ser una movida. Oye, y ha entrado Rey Gepardo de la nada. Oye, es increíble la agilidad. Hace un momento estaba abajo y no sé ni, subió como en tres patadas. Oye, Speedy González, hay que decirle. Queremos decirle a nuestra fanaticada que por favor no intenten esto en casa. Estos son gladiadores que se arriesgan su vida, pero a la vez estrenan para esto. Nadie puede fingir un ataque desde un balcón, señores y señores. No intenten esto en casa, déjenoslo a nosotros los profesionales. Oye, así es, y a pesar de que los luchadores tienen un entrenamiento y practican sus caídas y muchas de estas llaves son enseñadas por profesionales. O sea, dime Nick, ¿cómo tú puedes aprender a caer desde más de 12 pies de altura? Eso es algo que no se puede aprender, Esteban. Siempre me pongo nervioso cuando ya sea alguien de la resistencia o un rival se van allá arriba porque tantas cosas pueden pasar mal desde allá arriba. Vimos cómo pasó en la vida nuclear, tanto Cárcamo como P.J. tuvieron lesiones. Ahora vemos que Bepardo está arriesgando su vida. Esto es algo bastante, por favor no intenten esto en casa, señores. Oye, y quiero decirle a la gente de Chiriquí que esto que están viendo es una lucha de mesa. Y bueno, allá en Chiriquí van a tener lucha de mesa, escalera, toda la demencia extrema que es la LXN, lucha extrema nacional. Oye, aquí vemos a Craig del que está tratando de tirar a Rigue Pardo encima de la mesa. Oye, y P.J. se han levantado. Se levanta el día de la lucha libre y regresando a tu pregunta, ¿por qué lo hacemos, señoras y señores? Nosotros somos gladiadores modernos. Por esto se llama gladiadores la LXN. Estamos entrenados. Esto es lo que nos gusta. Somos combatientes, somos guerreros. Cógete un chutazo en la cabeza. Y aquí está Craig del, todavía no logra dominar a Rigue Pardo. Rigue Pardo es muy ágil, así como lo dice su nombre. Está aferrado al aro. Y bueno, mira, ahora se han invertido los papeles aquí. Increíble, están peleando en el aro de basquetbol, señoras y señores. Tienen más de tres minutos ahí peleando como si fuera el piso. Están tirando una silla. Le tira ahí. Manso pase, Manso pase. Oye, y le ha reventado la silla. ¡Ay, ya la vía! Un poco que era lo que estoy viendo. Señoras, le cayó, cayó en la mesa que habían armado anteriormente. Y no, Depardo, no hagas esto. No, público no lo apoyen. No. Creo que lo va a hacer, Nick. Creo que tú sabes que cuando él escucha a la gente se vuelve loco. Tiene, creo que le hacen falta como 20 tornillos. Todos los tienen en la cadera, en el hombro, pero no los tienen en la cabeza. Atenida, protégelo. Se va a lanzar. ¡Gepardo! ¡Y ahí va! Rey Gepardo y la fanática enloquece. Por algo es el gato extremo. Por algo es el alma de la resistencia. Vemos cómo Gepardo primero ese hermoso pase del 10 de la lucha en el centro que le dio a la cabeza. Y vemos cómo Crédol cae en la mesa que se había armado. Y Gepardo está loco. Se lanza el increíble tope desde el aro de basquetbol. Oye, y no puedo creerlo. Y es increíble cómo se vuelve a levantar Crédol después de un castillo como este. De verdad que es de admirar. De verdad que es un gladiador. Oye, y Rey Gepardo patada de canguro en el piso. Nada de lona, nada en el concreto. Y una vez más, y patada de canguro. Oye, no sé si le dolió más a Crédolo o a Rey Gepardo. Gracias por la repetición, señor productor. Hermoso tope. Es algo increíble el atleticismo de Rey Gepardo. La locura, el coraje, la resistencia del gato extremo de la LXN. Oye, y mientras estuvimos viendo esa doble pantalla. Subieron las herras al ring. Y bueno, y Rey Gepardo está dominando a Crédol. Parece que de verdad que quieren recuperar los campeonatos de la resistencia. Oye, Nick. Y hay algo curioso aquí. Yo creo que estamos viviendo una especie de paradoja. Porque cabe destacar que ambos gladiadores fueron los primeros luchadores en el país en hacer ese tipo de movidas suicidas desde el aro de básquet. En noviembre nuclear, en el 2007, Rey Gepardo se avienta. Y luego, un mes después, P.A.D. Y esto me consta porque me lo dijo él personalmente. Inspirado por lo que vio Rey Gepardo, lo hace en nada más y nada menos que en un munso. Estás hablando del tornillo, el famoso tornillo, como lo llama Panamayak Daniels. El Caribe en Screwdriver. Esta pareja es una pareja del sueño. Entre los dos mejores luchadores aéreos. No solo de Panamá, sino de Centroamérica. Y me atrevo a decir, de toda Latinoamérica. Panamayak Daniels y Rey Gepardo. Oye, y aquí Crédol le aventó en su líquido rojo. Que bueno, que se rumora que es sangre. De qué no se sabe. Y bueno, y aquí está. Hemos visto que en algún momento Apocalipsis armó otra mesa. Esta lucha es por los campeonatos en pareja. Toda esta guerra ha sido por los prestigiosos campeonatos en pareja de la LXN. Ya un campeonato campeón de manos. Vemos como Pearl Baxter se coronó como campeón pesado. Pasará lo mismo en esta lucha, Esteban. Bueno, la verdad no sé. Está muy reñido. Vemos varios counters y revires por parte de Craven. Por parte de Rey Gepardo. Por parte de PJB. Oye, y sabes. Vamos a celebrar el aniversario de mi diario. El viernes 15 de abril. En Abril Atómico. Gimnasio y Jinn buscando. Siete y media de la noche. Para que sepan. Vamos a contar con Hugo Sabinovich de la WWE. Vamos a tener Sabu, ex WWE. Ex SW. Y bueno, y aquí está rompiendo la cuenta Rey Gepardo. Ex TNA. Actual campeón pesado de la EXLO. Es una de las grandes leyendas de la lucha extrema. Y tenemos el privilegio de verlo aquí en vivo. Señoras y señores en Abril Atómico. Compre sus boletos en preventa. Que se van a acabar. Así es. Para que sepan. Desde ya pueden adquirir la preventa. Solo pueden ir a Panamá DVD. Ubicado en la Plaza La Galería El Dorado. Al lado de Félix B. Maduro. O pueden llamar para hacer sus reservaciones. Los boletos VIP están a $12.50. Pero cómprenlo con tiempo. Porque el día de la taquilla estarán a 15 balboas. Y déjenme decirles algo. Pero este clase de espectáculo vale esos 15 y más. Porque los gladiadores se arriesgan su cuerpo. Solamente para los fanáticos. Y créeme que con pasión. Y lo disfrutan. Hermosa secuencia de movidas. En pareja de los Profetas del Averno. Vemos como se pasaban a Panamá. Jack Daniels como si fuera un papelito. Y luego lo entierra. Cradle. Hermosa la ejecución de este equipo. De los Profetas del Averno. Por algo son los campeones. Oye. Y aquí vemos. Que bueno. La mesa que armó Apocalipsis. Ahora ya parece que están preparados para usarla. Han insistido todo este tiempo. Quieren clavar a la resistencia en una mesa. Y aquí Apocalipsis no puedo creer lo que estoy viendo. ¡Oh! Incluso ha caído en la mesa. Al mejor estilo del perro aguayo. Ese fue el doble zapatazo de Cuscatlán. México, Esteban. Bueno, no. Yo no sé. Yo difiero contigo, Nick. A mí eso me pareció como un pisotón hindú. Oye. Y aquí está Regue Pardo. Parece que... Oye. Se lo llevó. Y se clavó. Se lo llevó. Sí. Eso fue una clavada. No más es decir que no. Y aquí está Pieding. Uno. Dos. Y tres. Oye, se acabó. Increíble como se viró la tortilla en un solo momentito. Los ganadores. La resistencia. PJB Panamá. Jack Daniels. El 10 de la lucha libre. Y el gato extremo. Rey Gepardo. Ganadores y nuevos campeones extremos de pareja de la LXN Internacionales. El 10 de la lucha libre. Y Grey Gepardo. La resistencia, señoras y señores. El 10 de la lucha libre. Y el 10 de la lucha libre. Lucha libre. Reggupardo y PJD acaban de ganar el campeonato tag team de la LXN. ¿Qué tienen que decir las fanáticas con respecto a sus luchadores favoritos? ¿Qué tienen que decir? y aquí vemos a panamá jack daniel celebrando y está restando aquí a cualquiera y bueno también este de la barredora europea los cuatro son de las son increíbles la asistencia y acabamos de terminar verano extremo el primer evento de esta temporada bueno aquí con todos los niños queremos despedirnos yo soy de mar y hasta la próxima chau